lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a tu programa lecciones de la biblia para hoy lunes 22 de mayo el vino de la ira abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en apocalipsis el capítulo 17 versículo 1 y versículo 2 el texto bíblico dice así vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación mira lo que dice el versículo 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos son muchedumbres naciones y lenguas apreciado amigo el falso sistema religioso descrito en apocalipsis 17 se llama misterio babilonia la grande un repaso de las enseñanzas de la antigua babilonia espiritual nos ayudará a comprender todas estas falsedades y los errores que satanás ha introducido en la iglesia cristiana sabes el filósofo george santayana hizo esta perspicaz declaración aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo a los pobladores de la antigua babilonia se les ordenó que se inclinaran en adoración a un dios de oro a un dios con de minúscula la obediencia a los mandatos de la religión pagana se hacían cumplir mediante decretos de muerte ahora bien la unión de la iglesia y el estado en babilonia en el siglo cuarto antes de cristo y la propagación de falsedades religiosas que influían en cada aspecto de la vida son un claro ejemplo de cómo satanás engañará a las multitudes en el futuro ahora si logramos resolver el misterio de babilonia la grande entenderemos el significado fundamental del simbolismo de apocalipsis 17 qué quiere decir la biblia cuando dice misterio babilonia la grande como ya hemos señalado la babilonia literal el poderoso imperio que había dominado al oriente próximo ya había sido destruida para el siglo primero mira una vez que los ejércitos persas al mando de siro atacaron y derrotaron a belsasar babilonia nunca volvió a tener prominencia incluso recuerda esto el pasaje no puede estar hablando de la babilonia literal que ya tenía más de 500 años de haber sido destruida cuando juan escribió el apocalipsis sino por el contrario esta profecía está hablando de una desviación de la fe de las escrituras falsas doctrinas entrarían en la iglesia por medio de este falso sistema religioso identificado como babilonia la grande hoy es un buen momento para que tú agradezcas a dios por su palabra que le pidas sabiduría para entenderla que le pidas de su poder para ponerla en práctica vivirla y compartirla mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado